Venezolano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Metcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770 Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes Internacionales, bienvenidos. El manicure y pedicure de Yatsú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Dígalo aquí. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre a este su programa. Dígalo aquí. ¿Cómo estás José? Yatsú, buenas tardes. Buenas tardes amigas y amigos televidentes. Estamos muy atentos ante lo que está ocurriendo en nuestro país. Puesto que ha sido una continuidad de hechos violentos por parte de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, distribuida en distintos lugares y ahora le ha tocado al interior del país, específicamente a Carabobo y al Estado Táchira. Así es, hemos visto como en el Estado Táchira grupos de estudiantes de alguna manera han salido heridos debido a las protestas en rechazo a las últimas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Allí ven parte de las imágenes al lugar, pues acudieron efectivos de la Guardia Nacional quienes reprimieron la manifestación. Hay de hecho denuncias de diferentes heridos, al principio se hablaba de cuatro, dice que la cifra ha ido aumentando dentro de lo que es el AUCAT, esto es en el Estado Táchira. Pero en el Estado Carabobo también se generaron situaciones no solamente de protestas sino de represión. Y aquí quizás un punto importante es que la Universidad de Carabobo, a través de su rectora, la profesora Jessy Divo, denunciaba que habían no solamente arremetido contra los estudiantes, que habían allanado la autonomía universitaria, que habían agredido a estudiantes, a trabajadores, a profesores, a quienes estuviese en ese momento en las instalaciones de la universidad. Y de hecho, dentro de pocos minutos, si es que ya no empezó, habría un consejo universitario para hablar sobre esta situación y exponer este caso a autoridades internacionales. Precisamente para profundizar en esta situación que se está registrando en estos momentos en el Estado Carabobo, al centro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a hacer un contacto con nuestro colega, amigo, el periodista Ricardo Grafé, quien se encuentra precisamente allí, en la capital de Carabobo, en Valencia, para precisar un poco sobre la situación, a ver y entender un poco el balance, el cual puede resumirse el día de hoy allí mismo, en esa entidad. Ricardo, buenas noches, te saludo a Yazzu López y José Pernalete, desde acá, desde el Venezolano TV. Saludos, Pernalete, y a tu amigo del venezolano a esta hora. Bueno, tal y como más o menos lo contextualizaban, yo creo que hay que empezar un poco la narrativa desde el principio para entender cómo ocurrieron los hechos. Aproximadamente en horas de mediodía, los estudiantes de la Universidad de Carabobo salieron a protestar en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en las agresiones cometidas en los últimos días por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana durante las diversas protestas generadas en todo el país y también para exigir la realización de elecciones en Venezuela. Esta protesta se prolongó por más de dos, entre dos y tres horas. Incluso afectó también la circulación en la variante de Várbula-San Diego, que es la vía que colinda con la Universidad de Carabobo y que tiene mucha importancia porque es la vía de acceso, por ejemplo, a la ciudad. Ricardo, tenemos en estos momentos una pequeña interrupción técnica. Vamos a tratar de retomar la comunicación para tratar de escuchar más claro este reporte. Sí, ojalá podamos tener nuevamente contacto con nuestro colega Ricardo Grafe, que estaba haciendo una narrativa de lo que se ha venido generando durante la tarde del día de hoy en Valencia, Estado de Carabobo, en donde ha habido una arremetida bastante fuerte por parte de los organismos de seguridad del Estado en contra de los estudiantes, en contra de trabajadores, allanando la Universidad de Carabobo y esto que ha sido denunciado por la rectora. Esto es parte de lo que se ha generado a lo largo del día de hoy, pero dentro de la Asamblea Nacional también se ha generado información específicamente con la situación del proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy tuvieron que madrugar los diputados venezolanos que hacen vida dentro de la democracia, es decir, el grupo parlamentario que está buscando restituir la democracia en Venezuela tuvieron que madrugar desde las cuatro y media de la mañana, tuvieron que ir al hemiciclo porque como estos señores no madrugan, fue la única alternativa que tuvieron para poder entrar al Parlamento e iniciar un proceso de sesión como el día de hoy. De verdad que resulta sorprendente cómo debe sortearse entre lo que es la legalidad y este choque de poderes que existe en Venezuela para que diputados electos por el pueblo puedan acceder a su sitio de trabajo, es decir, al Palacio Federal Legislativo, puesto que, digamos, no estaban preparados los Guardias Nacionales para resguardar en cualquier momento las instalaciones y no se esperaban, sin duda, que llegaran allí a las instalaciones, a la sede principal de la Asamblea Nacional para que comenzase de manera formal este proceso el cual fue activado por parte de los parlamentarios de la Asamblea Nacional ante lo que es el proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es, sin duda, y aparte de lo que se ventila para que, de alguna manera, existan responsabilidades ante la arbitrariedad con la que el brazo, digamos, jurídico del Palacio de Miraflores ha atentado contra la constitucionalidad de Venezuela ante las sentencias 155 y 156, incluso ha reiterado a través de esta aclaratoria cómo se realiza, entonces, ya nuevamente la violación hacia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De hecho, el día de hoy vamos a tener sonidos de los diputados a lo largo de esta sesión en donde le gritaban a los chavistas golpistas. Retomamos nuestra conversación con el colega Ricardo Grafe desde Valencia, Estado Carabobo. Recordemos que en diferentes estados, entre estos, el Estado Carabobo, ha habido manifestaciones y represión de estas manifestaciones. Ricardo, tú hacías un esbozo de lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido a lo largo de la tarde y del día de hoy, allí en Valencia. Sí, ¿me escuchan ahora sí? Sí, perfecto, estás al aire. Ok, les comentaba pues que esta protesta se inició por más de tres horas. Los estudiantes pues rechazaban la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y exigían pues la convocatoria de elecciones en Venezuela. Esta protesta impactó, se moviliza, en la generación, en el arco de Várbola, en el punto de acceso a la Universidad de Carabobo y también en la variante Várbola San Viejo, que es la autopista, la vía principal que colinda con el campo universitario. A la llegada de los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana se emprendió protesta arremetida en contra de los estudiantes y los funcionarios buscaban disfrazar esta protesta. Y en ese proceso, según denuncia la rectora de la Universidad de Carabobo, los funcionarios habían ingresado a la escuela de ingeniería, habían ingresado al campo universitario, violando la autonomía universitaria según la autoridad. En ese proceso, incluso habrían golpeado a los vigilantes de la escuela de ingeniería y dispararon a 10 y siniestras, lo que dejó un saldo hasta este momento de al menos 15 jóvenes heridos. Aunque en los recursos presenciales señalan que tres de ellos presentarían heridas de varas. La rectora decidió a Roberto Romero en sus primeras declaraciones anunciaba también la presencia de grupos subversivos, de colectivos, que se encontraban allí muy bien buscando ataques a los estudiantes que enfrentaron su descontento en contra del gobierno nacional. Entonces, 15 jóvenes fueron trasladados inmediato a un centro médico privado en donde están siendo atendidos con carácter de exergencia, una situación que generó incluso un momento de tensión porque los estudiantes rejuagrándose, pues ingresaron también al campo universitario y quedaron literalmente enterrados en las instalaciones de las escuelas de ingeniería mientras en los alrededores los funcionarios de la Guardia Nacional pues disparaban a cerriones y bombas. Ricardo, para cerrar, en este momento, ¿cómo estaba la situación? ¿Continúan las manifestaciones o en virtud de esta represión ha cesado la manifestación en esta zona? En las inmediaciones del campo de Bárbuna, sí, la situación ya estaría controlada. Tenemos sí reportes a extra hora que un grupo de personas se estaría concentrando en el norte de Valencia, específicamente en las inmediaciones del elevado El Trigal, pero hasta ese momento no hace reportes de mayor importancia en esa zona. Bueno, muchísimas gracias. Así es. Ricardo, él es Ricardo Grafe, colega desde el estado Carabobo. Estaremos muy atentos ante la situación no solamente en Carabobo, no solamente en Táchira, sino en todo el territorio de nuestro país para verificar la situación de aquellos venezolanos que se encuentran en la calle y también para darle una idea a la comunidad internacional de la acción armada por parte de los brazos armados que deberían garantizar la vida de todos los ciudadanos y en este caso están reprimiendo a los ciudadanos. En el caso del estado Carabobo, repetimos, se hablan aproximadamente de 15 personas heridas que han sido trasladadas a los diferentes centros hospitalarios. En ese sector, en donde está la universidad, cesó la protesta, pero continúa en otros sectores de la ciudad. Pareciera que las personas intentan mantenerse en la calle en función de protesta, a pesar de que tanto la Guardia Nacional, la Policía Nacional, como este brazo armado, que son los colectivos, que de alguna manera pues irrumpen y disparagan las personas, la gente se mantiene en las calles. ¿Qué tenemos el día de hoy a nivel de la caricatura, José? Bueno, precisamente resume parte de lo que es esta sensación que las personas, los habitantes de nuestra querida Venezuela y quienes estamos fuera de nuestra tierra natal hemos sentido y nos inspira. Quizás el gobierno que permanece en Miraflores anclado. Dictador yo es lo que asemeja a quien ocupa la silla presidencial en nuestro país. Este es el trazo de nuestro compañero Lisandro Artigas, su usuario en las plataformas de Instagram y Facebook son Lilus Trader, si usted lo quiere comentar. Ya esto está en la red social de Instagram y Twitter en nuestras cuentas de redes sociales en el usuario arroba elvenezolano.tv. Obviamente Venezuela ha acaparado la tensión del programa el día de hoy, pero no podemos dejar de señalar también lo que ocurrió dentro de los Estados Unidos, sobre todo cuando el presidente Donald Trump el día de hoy ha quizás puesto un stop a uno de sus principales asesores, que de alguna manera ha sido criticado desde hace algunos meses, específicamente porque reorganizó lo que es el Consejo de Seguridad Nacional. Y este asesor, que siempre lo ha acompañado en diferentes puntos, Steve Baino, pues que era su asesor más importante y más criticado, de alguna manera ha creado todo lo que es la parte de la ideología de su campaña y que ha sido uno de los hombres más influyentes en la Casa Blanca, quedó sin acceso a las reuniones del órgano encargado de tratar las crisis en el exterior. Sin embargo, va a permanecer como consejero permanente del presidente. Hay quienes señalan que esto de alguna manera, porque por supuesto los analistas a nivel ya de este punto han empezado a hacer sus conjeturas, dicen que de alguna manera esto ha sido parte de la decisión del general McMaster, este quien es el asesor de seguridad, que recordemos entró por el señor Flint, que de alguna manera está tratando de bloquear el acceso a civiles y a personas que no sean directamente ligadas al Consejo de Seguridad. Pues precisamente hablábamos de Steve Baino, quien es un experto en medios publicitarios, en contenidos y precisamente había sido objeto de controversia, puesto que de acuerdo a algunos analistas políticos en materia de seguridad nacional, ellos aseguraban que no estaba preparado para el peso que representa este alto cargo en la presidencia de los Estados Unidos. Tiempo de hacer pausa, al regreso seguiremos con el tema de Venezuela. No se desgasta esta situación, así que no se aparten de nuestra sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!